Con planes diferenciales realizados en los municipios de Buenaventura, Dagua, Palmira, Pradera, Buga, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, Sevilla y Cartago, se logra la disminución de los delitos de impacto mejorando la percepción ciudadana de los vallecaucanos. Bajo un despliegue operacional con todas las ofertas institucionales comprometidas en mantener un despliegue en las calles con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad vallecaucana. Realizamos un acompañamiento muy especial a los diferentes ciudadanos en todo el territorio del Valle del Cauca, logrando una cifra muy importante en la reducción de la criminalidad, 89 casos menos con relación a la ayuda anterior. Un trabajo que va de la mano con las autoridades, la comunidad y la Policía Nacional, fortaleciendo la seguridad en todo el territorio del departamento del Valle del Cauca. En otras actividades, a través de un llamado de la comunidad de unas personas sospechosas, una patrulla adscrita al municipio de Pradera se encuentra con dos delincuentes armados quienes sin mediar palabra atentan contra la integridad de nuestros hombres. De inmediato se produce un enfrentamiento donde es neutralizado una persona que había disparado a nuestros uniformados y a quien se le incauta un arma de fuego. Estas son las diferentes actividades que se realizaron durante el presente fin de semana para fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana.